Buenos días, mamitas y papitos del Colegio Educación y Patria. Les saluda la profesora Mireia Flores Rodríguez, de segundo de preescolar, para informarles que estaremos trabajando a través de plataforma y a través de algunas situaciones didácticas mismas que se verán reflejadas en los aprendizajes de los alumnos. Los invito a que tomemos mucha conciencia que no son vacaciones, que estamos en un receso voluntario y que tenemos que trabajar con cada uno de los alumnos. El día de hoy, 23 de marzo del 2020, vamos a trabajar y vamos a informar a nuestros pequeños acerca del coronavirus. Los invito a que pasemos a ver esta información. Hola chicos, muy buenos días. Recuerden, vamos a colocar la fecha del día de hoy, que es lunes 23 de marzo del 2020. Nuestro valor del mes es el valor del esfuerzo. Vamos a hablar un poquito acerca del coronavirus. Les presento al coronavirus. Y pues bueno, antes que nada vamos a saber qué es un virus. Un virus es un organismo muy pequeño que entra dentro de las personas, de los animales o de las plantas, que causa muchas afectaciones a las personas que se encuentran dentro o cerca de cada una de ellas. El coronavirus es primo de la gripa y del resfriado, pero es muy importante tomar en cuenta si tenemos tos, si tenemos dolor de cabeza, si estamos estornudando a cada ratito, o si tenemos algún malestar, avisar de inmediato a nuestra mamá, a nuestro papá, para que nos lleven al centro de salud y nos puedan revisar. Recuerden que es muy importante prevenir esta enfermedad. Nos vamos a lavar las manitas con jabón en la parte de arriba de cada una de nuestras manitas, en el pulgar y nos enjuagamos. Recuerden hacerlo con alguna canción de su preferencia o si no, los invitamos a ver el siguiente video. Adiós. Mi pollito amarillito En la palma de mi mano Cuando quiere comer bichitos Él rasca el piso con sus piecitos Mi pollito amarillito En la palma de mi mano Cuando quiere comer bichitos Él rasca el piso con sus piecitos El aletea muy feliz El aletea muy feliz pío pío Pero tiene miedo y es el gavilán El aletea muy feliz pío pío Pero tiene miedo y es el gavilán También se muestra veggies para disminuir aciditemente Que pasa en el mundo Un cuento para pequeños y no tan pequeños sobre el coronavirus Escrito por Nacho Palacios Ilustrado por Leo Nieves ¿Qué pasa en el mundo? Te estarás preguntando Resulta que hay un virus Que por ahí está dando Que el tiempo disponible Podemos aprovechar Para estar en familia Y volver a conectar Que tenemos que cuidar A nuestros abuelitos Y si no puedes verlos Llámalos un ratito Si te pica la cara Porque tienes comezón Usa en vez de la mano Así un cucharón Cuando toque saludar Ni abrazos ni besitos Saluda desde lejos O si no con el codito Pero la buena noticia Es que se puede enfrentar Si unas simples medidas Comenzamos a practicar ¿Qué pasa en el mundo? Te estarás preguntando Resulta que hay un virus Que nos está enseñando A cada momentito Lávate bien las manos Por 20 segundos Como un gran cirujano Tocero estornudar Y no tienes donde Pues hazlo al estilo Del famoso conde Compartir te han dicho A cada rato Pero solo por ahora No prestes ni tu plato Y lo más prudente Mientras todo esto pasa Es conservar la calma Y quedarnos en casa Que con tantas pantallas Y famosos por montón Hay héroes verdaderos Poniendo el corazón Que olvidemos fronteras Con unos y con otros Somos todos iguales Somos todos nosotros Lo que pasa en el mundo Es un solo sentimiento Saldremos de esto juntos Y no habrá Mejor cuento Y colorín colorado Este cuento Se ha acabado Muy bien Ya escuchamos el cuento A continuación Vamos a saber Los aprendizajes esperados Y son los siguientes Narra anécdotas Consecuencias Entonación y volumen Comenta textos literarios Que escucha Describe personajes Y lugares que imagina Aquí vamos a preguntar A los alumnos Para que ellos Expresen de forma oral Sobre Cuál es el sentimiento Que tienen en estos momentos Acerca del coronavirus Posteriormente Nos vamos a ir A la libreta De lenguaje y comunicación Y vamos a contestar Las siguientes preguntas Papitos Les pido que por favor Anoten ustedes Las preguntas Para que los alumnos Solamente contesten Con la pregunta Número uno Que es un virus Número dos Sabes qué hacer Para no enfermar De coronavirus Número tres Puedes abrazar Y dar besitos ¿Por qué? Número cuatro Vamos a preguntarle A una persona adulta Si este virus Es solo en México Y en la número cinco Pues vamos a realizar Un dibujo En nuestra libreta De lenguaje y comunicación Podemos utilizar Colores Crayolas Acuarelas Y gises Las situaciones Que Imaginen Y empiecen A crear Sus dibujos Para favorecer El trazo Nos vemos En el próximo video Y en el próximo video